Tu Rezar y esperar Juventud que se pierde Al llegar el verano Verdes hojas que imploran Tu amor encontrar Igual hoy que siempre La vida se apaga Los años se agrandan Y tú ya no estás Pero yo que te adoro Sé muy bien que vendrás Si un verano te fuiste Con él volverás Y tú ya no estás 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 Igual hoy que siempre Llorar por tu ausencia Soñar tu regreso Rezar y esperar Juventud que se pierde Al llegar el verano Verdes hojas que imploran Tu amor encontrar Tu amor encontrar Tu amor encontrar ¡Suscríbete al canal!